Hola amigos, a continuación les voy a enseñar a elaborar un pájaro, cuervo, como este. Bien, vamos a ver cómo se realiza. Lo que necesitaremos será un cuadrado de papel y primeramente lo doblaremos por la mitad, de esta forma, desdoblamos y doblaremos en el otro sentido. Bien, desdoblamos y ahora doblaremos por las diagonales. De este lado y del otro. Bien, desdoblamos y ahora lo que haremos es guiarnos de este cuadrado marcado, llevando las esquinas al centro, de esta forma, y presionaremos la parte superior. Bien, ahora tomaremos estos dos lados llevándolos al centro, de este lado y del otro. Voltearemos nuestra figura tomando esta punta y doblándola hacia atrás hasta donde se encuentra el borde de los lados doblados anteriormente. volveremos a voltear nuestra figura abriendo estos dobleces y sacando la punta esta punta de esta forma y meteremos los dobleces a la parte de adentro y nos quedará esta figura. Bien, a continuación volveremos a voltear nuestra figura empujando este pequeño triángulo a la parte superior y volveremos a hacer el mismo procedimiento con estos dos lados llevándolos al centro desdoblamos y sacamos la punta metiendo los dobleces bien, y nos quedará esta figura lo que haremos es tomar una pestaña y hacerlo al lado izquierdo volteamos nuestra figura y tomaremos nuevamente una pestaña haciéndolo al lado izquierdo y doblaremos por la mitad y nos quedará esta figura bien hecho esto podemos observar que de este lado tenemos dos puntas y de esta solamente una lo que haremos es tomar una punta doblandolo hacia atrás de esta forma y la presionaremos de tal manera que nos quede esta figura bien bien, vamos a hacerlo de nuevo como pueden ver estaba en esta posición lo que haremos es abrir y tomar una punta doblandolo hacia atrás y volviendo a doblar por la mitad teniendo esta figura lo sacaremos otro poco de tal manera que nos quede sobresaliendo este pequeño triángulo bien ahora por donde se encuentran las dos puntas lo que haremos es doblarlas a la mitad de esta forma doblamos la otra y podemos observar que toma una figura arqueada bien esta punta la doblaremos un poco de esta forma y lo que haremos es meter el doblez a la parte de adentro y nos quedará de esta forma lo último que haremos es tomar las patas que quedan de esta manera y las doblaremos hacia adelante y finalmente hasta la parte de abajo doblaremos nuevamente un pedazo de esta forma y hemos terminado nuestra ave bueno amigos espero que les haya gustado y si les ha gustado no olviden suscribirse al canal comentar y darle like nos vemos hasta la próxima bye bye